¡Ay, vida mía! No te asombré si te digo lo que fuiste Un ingrato por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí, que nadie sepa Mi sufrir ¡Sufre, sufre! Que bien la presentación de Deira enfrentando a...